Buenas y lindas noticias que tiene que ver con el ámbito deportivo, con deportistas de nuestra región que van a estar representando no solamente el país, sino también la región. Funes van a estar participando, estamos hablando del taekwondo, que van a estar participando este fin de semana de un torneo a nivel mundial. Estuvimos dialogando con el instructor Víctor Despascual, que nos comenta sobre esta disciplina, cómo vienen trabajando, cómo se vienen preparando, y también de los deportistas que van a estar participando. Sí, la verdad que tenemos un fin de semana bastante movido. A partir del día jueves comienza el campeonato mundial de Chanjún ITF, en la cual participamos, o sea, todo el centro integral de taekwondo, desde Carcarañá, San Jerónimo, Roldán y Funes participamos. Y tenemos, obviamente, han clasificado chicos para competir. De acá del gimnasio Training de Funes va a competir Máximo Alonso y Clara Yus. Así que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con víspera este mundial. Y bueno, estamos muy felices porque encima gente de Funes, gente de acá de Training, viste que empezamos en abril en Training. Así que estamos muy contentos, sobre todo, bueno, ya que Vivi y Osvaldo nos abrieron la puerta, nos dejaron como una libertad para trabajar muy bien en taekwondo. Y bueno, los chicos se sumaron, ya estábamos en el anterior lugar trabajando para este mundial. O sea que no es un mundial que salió ahora de un día para el otro, sino que venimos hace un año y medio trabajando. ¿En dónde se va a desarrollar el mundial? Es en Capital Federal, es en el club, en el estadio cubierto de San Lorenzo de Almagro, para que tengan una idea, más o menos. Y, digamos, este mundial es de cara a toda tu escuela de ITF, van a participar. Esto es taekwondo, es abierto a las escuelas de taekwondo ITF. Obviamente nosotros pertenecemos a lo que es UNED a nivel nacional. Y bueno, estamos, ya te digo, estamos por demás de satisfechos por el gran trabajo que estuvimos haciendo. Hay cuatro competidores del Club Campaña de Carcarañá. Después del Club San Lorenzo viene Ulises Latuca, que depende de mi instructor, de Daniel Miraglio. Así que bueno, tenemos un fin de semana movido, por suerte. A ver, no solamente hablando de FUNE, Víctor, ¿cómo lo encaran cada uno de tus alumnos? FUNE, Carcarañá, de toda la escuela. ¿Con qué? A ver, ¿cuál es el desafío para ellos este mundial? El desafío, yo siempre les digo a ellos, que empieza con el compromiso de entrenar para ese evento. ¿Está? O sea, ya el alumno se prepara de otra manera, sabiendo que es un evento internacional y que requiere de mucho entrenamiento y de mucho compromiso. Esa es la idea. Más allá del resultado, ya el hecho de haber tenido las puertas abiertas para participar y llegar a participar, me parece que ya es un logro, por demás, de satisfactorio. La ventaja que tuvimos entre nosotros es que hicimos casi todos los sábados clase conjunta entrenando con los chicos que van al mundial. Tuvimos un común denominador y entrenamos todos juntos, si bien cada uno en su gimnasio, pero después los días sábados nos juntábamos dos o tres horas clases de entrenamiento específico para el mundial. Me imagino que esa metodología fue muy fructífera para los que van a ir al mundial. Sí, obvio, sobre todo también porque se armó una comunidad entre los chicos de las diferentes sedes y que ya hay una amistad dentro del taekwondo, que eso está bueno. Porque llegado el evento, en algún momento el chico necesita tener gente conocida, diríamos, entre comillas, y que cada uno se banque uno al otro. Víctor, por último, me quedo con esto que decías, que más allá del resultado, lo importante ya es participar en un mundial. Y se lo decía a todos tus alumnos. Obviamente. El mensaje que nos da este tipo de evento es la preparación. O sea, el chico se toma un compromiso después del colegio, prepararse, mantener. Hemos tenido controles médicos, hemos tenido kinesiólogos trabajando en conjunto. La idea, ya cambiamos la metodología de cómo entrenar dentro del taekwondo, cuidarnos, no llegar con lesiones. O sea, la idea es esa, el compromiso al entrenamiento. En serio, sinceramente, más allá del resultado, ellos están ya felices de participar. Ya la energía que se ve en ese tipo de evento ya es totalmente diferente a cualquier torneo a nivel nacional, obvio.